Saludos, soy el profesor Ernesto Soto. Continuamos con el taller de evaluación entre pares en Moodle. En esta sección explicaré cómo añadir una rúbrica en la actividad taller. Hay varias formas para añadir una rúbrica en la actividad taller. Una es mientras se visualiza las fases del taller haciendo clic en la rueda de engranaje y otra es haciendo clic en la actividad taller. Luego, vas a hacer un clic en la rueda de engranaje y seleccionar editar formato de evaluación. Inmediatamente aparecerá una ventana para que escriba los criterios. Observación. Esta ventana para añadir la rúbrica es distinta a la rúbrica de las tareas. En cada criterio tiene hasta 6 niveles para la calificación. Si necesitas más criterios, en la parte inferior hay un botón que dice espacios en blanco para dos criterios más. Mi recomendación es, observe aquí, en la descripción que está el criterio, yo le pongo entre brackets la puntuación de cada evaluación. Al igual que en la calificación, los niveles de calificación, le incluyo también el valor, para que así el estudiante esté más orientado a la puntuación que va a otorgar. La rúbrica se presentará por defecto en forma de lista, pero tiene la alternativa de mostrarla en rejilla. Eso aparece en la parte inferior que dice configuración de rúbrica. Recomiendo que se deje de forma de lista. Haga clic en guardar y previsualizar para que pueda ver cómo quedó finalizada la rúbrica. Si está satisfecho con el resultado, pues guarde y cierre. Aquí presento cómo se visualiza la rúbrica una vez finalizada en forma de lista. Es más cómodo para evaluar que la de rejilla. Y esta es una visualización de la rúbrica en forma de rejilla. En el próximo vídeo explicaré la fase de envío. Hasta la próxima.